Ricardo Lomana está aquí, el hombre es el hombre de la red, ahí está en pantalla, va grabando su video. Sí, es que está aquí. La gente tiene que escribirse y se le dañó la tostadora, la computadora, todos esos miles de dólares que han perdido. ¿Y ahora qué va a pasar con los reclamos? Hablemos de eso también. Vamos a hablar de eso. Bienvenida, Susan. Bienvenida, bienvenido. Mire, señor Lomana, vamos a arrancar por ahí. Decía yo que ayer cuando salí de aquí del trabajo, llegué como a eso de las 5 y media, 5 y 40. En mi casa no había luz. Mire la cosa, una hora dice que tenía la barriada sin luz. Puedes tener regulador de voltaje, porque ahora en todos lados, de hecho, hasta cuando te venden, te venden los electrodomésticos, te lo regalan. Pero esto no evita, las fluctuaciones son fluctuaciones, hasta el regulador de voltaje también se puede dañar. Entonces, este tema de la energía vamos a arrancar por allí. Ya hay una demanda de 14 millones para Naturgi. Sé que viene hoy trabajando para el tema de Ensa. Escuchaba esta mañana a la señora que está en la CEP hablando de cómo pretenden ellos trabajar. Este tema tan vital para todos los panameños. Bienvenido. Gracias, Susan. Y espero que disfrute el café que hice yo. No, sí, café chiricano, espero. Oiga, Susan y a toda la audiencia, gracias por la invitación. Este es un tema que no es ajeno a la agenda de Otro Camino y de Ricardo Lombana. Todos recordarán, desde hace varios años, ha sido parte de nuestra agenda. Incluso, Susan, durante la campaña fuimos a Ensa. Presentamos una denuncia ante la CEP por el aumento ilegal de tarifa a más de medio millón de panameños. Aumento ilegal, porque recordemos que fue un aumento que se hizo sin las consultas correspondientes que manda la ley a la CEP, sin el visto bueno de la CEP y además un aumento que se hace sin consulta pública. Como una compañía que no cumple con la calidad de servicio, podía recibir el visto bueno de la CEP para implementar un aumento tarifario. Y fuimos a denunciarlo. Y en ese momento decíamos, Susan, que no solo incumplían estas empresas, sino que además de eso, era inoperante el sistema regulatorio y sancionatorio. Y aquí vemos la prueba. Sí, hay una sanción y es positivo, Susan, pero adivina qué, corresponden al año 2011, 2011, 2011, 2012, 2013. Es decir, gente que fue afectada hace más de 10 años, está ahora recibiendo una sanción. Lo digo objetivamente, la gente puede estar muerta, la gente puede ya no vivir donde vivía, la gente puede tener otra dirección, la gente puede haber cambiado muchas circunstancias. Entonces, tenemos que corregir varias cosas con estas empresas. El lema en mi campaña, y lo hemos puesto a disposición del presidente, Mulino, Empresa que no cumple, Empresa que se va. Las multas tienen que ser eficaces y oportunas. ¿Qué significa eso? En el tiempo correspondiente para poder verdaderamente resarcir a quienes son afectados. Y número dos, si las empresas no tienen la capacidad de hacer las inversiones que se requieren para prestar un buen servicio a los usuarios, y las empresas no cumplen, Susan, el Estado tiene toda la facultad de decirle a estas empresas, camina. Así como va a caminar la lotería electrónica, dijo el presidente, bueno, que caminen las empresas que no cumplen y abramos nuevamente el mercado, ampliemos para que haya más jugadores, y si hay más jugadores los precios bajan, implementemos los paneles solares para que haya una diversificación y baje el costo de la energía y mejoremos la calidad de servicio que recibe el usuario. ¿Cómo podemos lograr esto? Porque vi en la reseña histórica de Hablas de esta demanda que acabamos de ver todos, de 14 millones de dólares a Naturgy. La ley, la norma te permite, ya tienes una demanda puesta, pero voy interponiendo recursos, recursos. O sea, ¿por qué tan largo? ¿Dónde está el tema para mejorar? Porque quizás las últimas quejas veíamos en Colón cuando fueron a tirarle los electrodomésticos afuera de la empresa. Personas de Arraiján, de Chorrera, tenemos el tema, la crisis que hubo con el tema de las fluctuaciones con una fábrica de pollo que perdió millones y millones de dólares. O sea, este tema ya es viejo, pero ¿qué hay que reforzar para que no tengamos que esperar tanto tiempo para hacer algo? Porque bien decías, podemos interrumpir esos contratos y que se vayan. Sí, mira, lo primero creo que es un rol que tiene que hacer el propio Ejecutivo. Y el presidente lo he visto mandando mensajes positivos, pero tiene que ir más allá. ¿Sabes lo primero que tenemos que entender, Susan? Susan, lo que pasa en otros países. Aquí el centro es el usuario. El centro es el ciudadano. Lo que pasa es que aquí se ha puesto en el centro a la empresa concesionaria. 14 millones, me alegro. ¿Sabes lo que son 14 millones al lado de las utilidades de la empresa Naturgy de los años que tiene operando en Panamá? Esa es una multa de 15 centavos. Entonces, pongamos al ciudadano en el centro. Si el servicio público que se recibe es defectuoso o se recibe de mala calidad, multa inmediata, de pago inmediato, multas de mucho más impacto, resarcimiento inmediato a los usuarios y sin segundas ni terceras oportunidades. Si la empresa no cumple, la empresa le tiene que ir. Y la otra cosa que tenemos que darle seguimiento es que casi todas estas multas, una vez las interpone la CEP, Susan, adivina qué pasa, van para la corte. Porque las compañías ponen recursos luego ante el órgano judicial y allá duermen 8 años, 6 años, 10 años y se salen con la suya. Entonces, es un sistema. Si el órgano ejecutivo, si la CEP realmente regula y cortamos el conflicto de intereses, porque muchas veces gente de las empresas que están reguladas, Susan, trabajan para el ente regulador, y entonces el regulador se convierte en parte del regulado. Y esos cruces de conflicto de interés no funcionan. La CEP debe servir para defender al usuario de los servicios públicos. Si eso lo entiende bien el presidente Mulino, que pareciera estar enviando los mensajes correctos, espero que vayamos en dirección a modificar la legislación, ya que aquí tengamos empresas que cumplan, que las acciones sean mucho más contundentes y que estas empresas estén obligadas a hacer las inversiones que tienen que hacer para que los panameños, ya sean los panameños de a pie, ya sean los usuarios residenciales, o incluso las empresas no sigamos víctimas de un mal servicio de energía eléctrica que le cuesta millones. Y es el más caro. Para acabar de rematar, si lo recibimos, lo recibimos mal. Y si lo recibimos mal, incluso lo pagamos caro. Lo pagamos caro y teniendo, por ejemplo, en Chiriquí producimos energía. Y en Chiriquí, de hecho, la energía es muy costosa, es muy alta. Y hay un tema allí de precio. Hablabas del tema de abrir el mercado, ¿no? Una de las señoras que entrevistaba a Germain la semana pasada decía, es que aquí nada más hay una empresa. Entonces, obviamente, aquí no se puede hacer nada. Al final, este mercado de energía, abrirlo, ¿de qué forma? Y ahí le sumo la segunda pregunta para ir pasando ya a otros temas. Hablaba un poco usted de los mensajes que ha estado enviando el señor José Raúl Mulino con su primer mes de gobierno. Específicamente 36 días, contando los seis días de hoy hasta el mes de agosto. Y poniendo a disposición esos temas que usted tuvo en campaña, si ha tenido algún tipo de acercamiento, manejo, para tratar de que esos proyectos, porque al final es para beneficio de todo el país. Esas tres cositas. Sí, nosotros hicimos público, y yo lo hice en mis redes y en medios de comunicación, que poníamos a disposición del presidente Mulino y su equipo de trabajo nuestro plan de gobierno. Y si fuese necesario, incluso nuestro equipo técnico que trabajó en el plan de gobierno. Te pongo un ejemplo. El tema de los paneles solares. Nosotros hemos dado seguimiento, y vamos a dar seguimiento, Susan, a las instalaciones que hicimos durante la campaña. Todavía están en trámite, porque demoran meses. Instalas el panel solar, luego viene la tramitología. ¿Desde cuándo empezaron a hacer esos trámites? Desde la campaña. Van ya como dos meses y medio, tres meses. Van a durar seis meses. Dicen que a veces duran hasta un año. Para que entonces pueda llegar la primera factura y empezar a ver el reflejo. Esa tramitología, esos seis meses que toma, ocho meses, eso es lo que hay que eliminar. Y a través de nuestros diputados estaremos dispuestos a llevar a la Asamblea Nacional proyectos para reducir toda esa burocracia que está en el medio para que la gente pueda instalar sus paneles solares. ¿Le salió costoso instalar esos paneles que puso a prueba? ¿Cuántos instaló? Instalamos cuatro paneles solares, pero todavía no hemos logrado terminar la tramitología. Porque estamos poniendo a prueba el sistema. ¿Cuánto le costó instalar esos cuatro paneles? Casi nada, ni seiscientos dólares. ¿Por cada uno? No, el total. O sea, fue casi nada. ¿Para cuántos kilowatios de energía? Bueno, tengo que chequear la información técnica, pero suficiente para el consumo de esas casas, de las residencias donde instalamos los paneles solares. Ponemos a disposición, y reiteramos que ponemos a disposición del presidente Mulino el programa de los paneles solares. ¿En qué consiste? Lo recuerdo. Eliminar, transferir el subsidio que se le entrega a las empresas y que ese subsidio se convierta en una inversión para que el Estado compre paneles solares y el propio Estado le instale paneles solares a hogares de clase media y de sectores populares para que esa gente que hoy paga sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien dólares de energía eléctrica puedan pagar cinco dólares, puedan pagar diez dólares, puedan pagar dos dólares. Eso lo puede hacer el presidente Mulino si da la instrucción. Y adivina qué, no necesita una nueva ley, necesita solo nuevas regulaciones o normativas por parte de la AAC y a eso incentivamos al gobierno del presidente Mulino. Vamos a tener una reunión próximamente, entiendo con los presidentes de partidos políticos para ver diversos temas con el presidente Mulino. Todavía no ha tenido ninguna reunión. Le reiteraré el tema y luego solicitaremos una reunión individual porque, ¿sabes qué, Susan? No se trata solo del tema de paneles solares. Nosotros tenemos varias propuestas que nos gustaría que el Ejecutivo contemple. ¿Cuáles? Por ejemplo, nos gustó verlo la lotería electrónica. Eso estaba en nuestro plan de gobierno, eliminar la lotería electrónica para que no haya competencia desleal para con los billeteros e implementar digitalización de la lotería ya existente para que los billeteros ya existentes puedan sacar provecho de mecanismos electrónicos y digitales, mejorar los premios, mejorar los porcentajes que reciben los billeteros también y mejorar el ingreso que recibe la Lotería Nacional de beneficencia y que no siga siendo un botín de una organización política. política, pero más allá, que es donde creo que le falta ir al presidente Mulino y yo quiero ser bien claro en esto. No se trata solo de eliminar cosas que están mal. Esa empresa estuvo aquí por 11 años lucrando de los recursos de los panameños. ¿Y de la lotería electrónica? Scientific Games. Nosotros la denunciamos. ¿Quiénes son? Esa es una de las cosas que tienen que cambiar en este país. O sea que esa empresa estaba desde la administración del señor Varela. Eso tiene 11 años en Panamá. 11 años. ¿Y cómo se llamaba? Calladito haciendo billetes. Scientific Games. ¿Y antes cómo se llamaba en el gobierno Varela? No, pero la empresa se llama así. Los nombres de las loterías tenían otro nombre. Pero la empresa dueña de eso, ¿qué pasa? Que ya está bueno Susan, y esa es una de las cosas que le sugerimos al señor Mulino, no puede haber un contrato con la nación. que los panameños no sepamos quiénes son los dueños de la empresa con la que estamos contratando. Aquí esta empresa lucró, le quitó dinero a la lotería, a los billeteros, a los usuarios, y nunca hemos sabido quiénes son. Otra cosa que hemos visto fue lo que se hizo con Ensa. Positivo, pero instamos a que se haga un poco más para arreglar el problema de fondo. ¿Qué propuesta le presentamos al señor Mulino y vamos a insistir al gobierno actual convertir la Autoridad Nacional de Transparencia en una Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción con alcance nacional y con facultades para investigar al propio Ejecutivo como la que existe en Singapur? Sacar la UAF de la Presidencia de la República. ¿Antay? Importante sacar la UAF. No puede ser una dependencia de la Presidencia de la República. Tiene que tener autonomía. Queremos salir de las listas. Queremos salir de las listas discriminatorias. Queremos hacer un mejor trabajo de seguimiento de las transacciones sospechosas y ubicar los dineros que mueven los criminales, el crimen organizado de los corruptos. Saquemos la UAF de la Presidencia de la República. Asimismo, en agua potable, en salud pública, en caja de seguro social, en generación de empleo para los jóvenes, en emprendimiento, en tecnología y en muchas otras áreas le vamos a seguir haciendo llegar nuestras propuestas al presidente Molino. Esto no se trata de que este es nuestro plan y no. Y es nuestro no. Nosotros queremos que a Panamá le vaya bien. y estamos dispuestos a ayudar y a colaborar y en todo lo que sea en beneficio de los panameños ahí estaremos. ¿Le gusta lo que hasta ahora ha hecho la administración o alguna cosa de repente le genera dudas en estos 36 días? Ok. Lo bueno, es muy temprano para hacer un juicio completo. Yo estoy siendo prudente y estoy dando un espacio. positivo la comunicación. El gobierno de Molino se está comunicando con el país y hay una diferencia abismal y creo que es notable. Creo que hemos visto más a Molino en un mes que lo que vimos a Cortizo en cinco años hablándole al país de qué están haciendo. Las veces que Cortizo salía era para hablar de las flores de colores. Molino sale a hablar de lo que está haciendo. A su manera eso es importante y lo valoro como positivo. Tienen que comunicarse. Vamos a poner un gancho ahí. Número dos algunas acciones ENSA compañías eléctricas o compañías distribuidoras o comercializadoras positivo reducción de gasto público falta bastante se quedaron bastantes cortos en el recorte pero hay recorte de gasto público hay contención de gasto es positivo eliminación de botellas es positivo la postura por ejemplo con respecto a la asamblea de que no se va a dejar chantajear de que no hay plata para negociar prebendas reducción de presupuesto de la asamblea me parece positivo también he visto como positivo la postura internacional con respecto al tema Venezuela me parece contundente y la correcta y así te podría mencionar algunas otras cosas que me parecen positivas me sigo esperando yo denuncié un pacto yo denuncié un pacto en campaña un pacto para mantener la impunidad de quienes habían saqueado el país los últimos 10-15 años entonces es importante que Molino haga las cosas bien pero si no hay consecuencias para quienes han actuado mal y nos tienen hoy con el agua hasta aquí él habrá hecho esto ok yo quiero hacer una buena gestión de 5 años pero no me importa la certeza del castigo debe haber denuncias de lo que pienso que sí entonces todavía no estoy diciendo que no haya porque estamos esperando él dijo en sus palabras en Atlapa el primero de julio quienes nos metieron en esta borrachera y en esta parranda y en esta fiesta la van a pagar lo dijo con su propia boca hablando del tema de los auxilios económicos y otros que se acababan los relajos en el IFARO y otras cosas algunas cosas que no me han gustado que quedan un poco pendientes por ahora pero reitero que esto no es ningún juicio porque falta mucho en el tema de la mina un poco huichiguachi el discurso estamos a la espera de que es lo que va a pasar con el tema de la mina primero dijo que la mina habría para cerrar en campaña luego después el primero de julio dijo que había que hacer una auditoría ambiental antes de cualquier cosa y que se detuviera el arbitraje que hay para poder negociar me gustó cuando dijo lo de la auditoría eso va un poco en línea con lo que habíamos planteado primero auditoría ambiental financiera legal tributaria para ver donde estamos para poder decir a los panameños esta es la situación y yo siempre he dicho y nuestro equipo siempre dijo cuando nosotros hagamos esas auditorías estoy seguro que esa empresa nos debe más a nosotros que lo que nosotros le quedamos debiendo a ellos y ojalá ese sea el reflejo de esto lo único que yo le pongo una mala nota por ahora son algunos nombramientos cuestionables nombramientos de algunas personas que han participado anteriormente de notables escándalos de corrupción en administraciones anteriores y yo creo que está por verse qué tipo de gestión van a ejercer el país tiene mucha expectativa con respecto a la generación de empleo y el país tiene mucha expectativa con respecto a que la economía empiece a andar y que se eliminen un montón de privilegios que tiene la clase política que tienen los diputados que tienen los ministros que tienen los políticos y que se redireccione miles de millones de dólares a las obras sociales y a lo que requieren los panameños han transcurrido ya varios meses luego del 5 de mayo el presidente ya tiene su primer mes cuál va a ser el futuro del partido movimiento otro camino hacia dónde van cuál es esa perspectiva de crecimiento en los próximos años bueno a usted le gusta el béisbol no está Hugo pero está usted que le gusta el béisbol también en el primer campeonato perdimos la semifinal y nos quedamos a las puertas de jugar el juego del campeonato y veníamos con un equipo fuerte un equipo en el 2019 recién reclutado sin fondo y sin uniforme bate prestado pelota prestada manilla prestada y con estadio prestado en el 2024 ya teníamos uniforme ya por lo menos teníamos algunos bates algunas manillas y jugamos la final y dimos la pelea dimos la pelea y perdimos el juego de campeonato pero no lo perdimos por knockout ni lo perdimos por churria dimos la batalla y perdimos el juego de campeonato llegando muy cerca a pesar de estar solos a pesar de tener pocos recursos a pesar de no haber hecho alianza con ningún partido tradicional y a pesar de no tener ni dos años de ser un partido político en el 2029 vamos a ganar el campeonato y nos vamos a preparar para ello y para eso estamos haciendo Susan lo que el sentido común indica primero escuchar al movimiento otro camino y hemos estado haciendo eso casi por tres meses en todo el país recoger lo que el partido y la que la membresía nos está diciendo y ahora hacer nuestra hoja de ruta nuevas elecciones nuevas juntas directivas nuevas juntas directivas provinciales ¿cuándo será eso? ¿esas elecciones? todo eso va a pasar en el próximo año año y medio y va a haber una efervescencia el partido se va a abrir van a empezar las inscripciones y vamos a organizarnos ahora de abajo hacia arriba desde los barrios hasta arriba ¿tendrán primarias para escoger a la figura presidencial? sí muy probablemente ¿mantiene usted ese interés de...? por supuesto pero por supuesto ahora mismo yo no estoy hablando de eso porque mi enfoque está en liderar el proceso de transformación de Moca Moca ya llegó para quedarse el mensaje y la propuesta de Moca tiene al menos un 25% de aceptación en los panameños ¿es la verdadera oposición en este momento? entonces si tenemos el 25% de aceptación de nuestra visión de país ahora nos toca fortalecerla para que ese mensaje llegue hasta el último campito y el último barrio y poder ganar la elección a todos los cargos en el 2029 si aspiro a que tengamos primarias y si aspiro a ser candidato nuevamente pero ahora es distinto ahora espero que surjan otros liderazgos espero que haya competencia espero que vengan los otros líderes los Pérez Barboni los Grace Hernández las otras personas que se inscriban en el partido eso fortalece el partido claro y ustedes esperan convertirse en esa verdadera oposición hasta ahora pareciera no sé después del 5 de mayo el resto de los candidatos no sé si todavía están de vacaciones pero no vemos como una postura firme ¿no? bueno primero yo hablo por mí creo que hay otros candidatos que tienen que dar sus respuestas en qué andan yo he estado sin parar yo me tomé 10 días de vacaciones para desconectarme del planeta por 10 días y ya yo no he parado de recorrer el país nos estamos organizando estamos viendo para ver dónde va a ser nuestra sede ahora vamos a tener una sede ahora es todo un partido ahora tenemos recursos ahora hay que administrarlos bien ahora hay que hacer rendición de cuenta ahora hay que contratar personal o sea esto es realmente ahora una empresa a nivel nacional que hay que administrarla bien y nosotros nos estamos preparando Susan nos reunimos regularmente con nuestros diputados con nuestros representantes de corregimiento ¿satisfechos de la labor de sus diputados en la asamblea? por supuesto que sí y muy orgulloso de Grace de José Pérez Barboni y del doctor Ernesto Fedeño de nuestro alcalde de Santiago y de nuestros representantes de corregimiento en distintos puntos del país que están realmente haciendo la diferencia y cuentan con todo nuestro apoyo Susan esto apenas empieza nadie dijo que el país cambiaba en siete años ni en cinco años mire lo que hemos logrado este y la gente nos ha dado un real ¿te acuerdas lo que decían las encuestas Susan? yo te decía aquí yo les decía a ustedes las encuestas ponían a Lombana y a otro camino detrás de la ambulancia y ahí está nuevamente veinticinco por ciento la vez pasada me ponían en siete por ciento escuche esto la vez pasada me ponían en siete lo recordamos y sacamos dieciocho esta vez me ponían en doce y sacamos veinticinco la próxima vez no van a poder manipular bueno hay que la achutupu la fórmula está en que el número que pongan hay que duplicarlo claro porque ya vimos la mecánica ¿sabes qué pasa? que yo no tengo nosotros no tenemos nuestra propia casa encuestadora ni nuestro propio grupo de medios uno al final tiene que escuchar para poder sacar nuestras encuestas a todo el mundo porque cuando escuchas solo el que te quiere adular te vas a estrellar y te vas a equivocar a la gente le escucha le gusta escuchar un poco eso bueno señor Lombana espero tenerlo por aquí prontamente hablando del acontecer nacional el jueves se anuncia el nuevo director de la caja del seguro social hay también expectativa y de la figura del contralor general general de la república que también ya la asamblea nacional empezó a hablar de este tema que le vaya muy bien esperamos que ambas figuras sean figuras que llenen las expectativas de los panameños un director de la caja de seguro social independiente sin conflicto de intereses y con mano fuerte para arreglar los graves problemas de la caja de seguro social empezando por la eficiencia operativa cobrar las cuentas pendientes por poner orden en la caja de seguro social entre tantas otras cosas que se requiere y un contralor general de la república que no venga de las entrañas de ninguno de los partidos de gobierno o de ningún pacto político de gobernabilidad el contralor tiene que controlar los dineros del pueblo y esa es la aspiración que tenemos aquí estará Lombana aquí estará Moca seremos la principal voz y fuerza opositora y extendemos el mensaje y vamos a hablar con los otros partidos políticos porque esto no se trata de que Moca es la oposición o los independientes son la oposición aquí hay que hacer una mesa opositora con todos los actores de la oposición y estar listos para cuando el gobierno pierda el camino señalar y proponer cómo se deben corregir las situaciones la patria evidentemente la tenemos que construir entre todos y tenemos que echar este país hacia adelante pero eso no solamente se logra felicitando lo bueno que lo vamos a hacer sino también señalando cuando las cosas no se hacen de manera correcta así debe ser es la forma correcta de manejarse que tenga una buena semana y que le vaya muy bien nosotros vamos a hacer una pausa al regresar vamos a leer las respuestas de la pregunta en redes relacionada con los apagones y más adelante el señor Jan Ramos Fergus estará en el análisis usted no se despegue de radiografía